¡Suscríbete! ¡Sicoscríbete! ¡Hoy me回ó a matar! ¡Hoy me回é! ¡Hoy me回é aquí! ¡Eso es todo Shofrare, Tomo! ¡Hoy me回é aquí! ¡Raaaaah! ¡Hoy me回é aquí! ¡Huup! 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 jules acaba con el Pokémon y ah y y ¡Carajo! ¡Ayuda! ¡Campo Luna no se vale! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ja! ¡Sí! ¡Dale a tu sitio! ¡Perdíname! ¡Vamos! ¡Se lo llevó a su madre! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Es! ¡Es! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Caray yo! ¡Gracias! ¡Ala! 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 1 1 ¡Uno! ¡Dos! ¡Las de Capón, payasos! ¡Aguérrenlo! 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 ¡Gracias! ¡Aguérrenlo! ¡Oh, el abrazo! ¡Aguérrenlo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!